¿Qué es la percepción actual sobre el cultivo de los títricos en la Comunidad Valenciana? Mi percepción actual sobre el cultivo de los títricos en la Comunidad Valenciana es que pasa por un cambio generacional de las tierras y demás, ya que nuestro agricultor característico es un agricultor mayor y además necesita una actualización en cuanto a variedades y modernización del cultivo. A ver, los principales desafíos que afrontamos aquí en esta explotación en cualquiera de cítricos es una combinación del aumento de costes de producción con la reducción de las materias activas actuales para el cultivo de cítricos y las plagas que presentan. A ver, yo actualmente destacaría el momento debido al control que tiene sobre diferentes plagas como pueden ser cochinillas o mosca blanca y con la importancia de que solo introducimos un residuo en nuestro cultivo, cosa que actualmente es de gran importancia en la comercialización de los frutos posteriormente. Pues lo que más valoro de momento al aplicarlo en mi campo es, debido a su carácter sistémico, pues la persistencia que presenta frente a plagas como he nombrado antes, como el piojo, como la mosca, y eso nos ayuda a pasar el verano con las menos aplicaciones posibles. Pues a ver, de Bayer destacaría tanto el servicio del distribuidor como la atención de los técnicos y la información sobre nuevos productos que van saliendo y que pueden ser aplicados al cultivo de los cítricos. Pues espero que sigan siendo una empresa referencia en el cultivo de los cítricos y que sigan apareciendo soluciones para los retos que se presentan para nuestro cultivo de lo humano de una empresa como Bayer. ¡Gracias!